He revisado el pasado, de lo mal que me he portado Estoy tan cabrón, ni sed y tabado Muchas han tratado, domar este potro, un pasto pegado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso he visto, brindó por las mamas y por los amigos Así como Don Gavino, ni he perdido razones El siglo y lleno, de mis corazones Vives pa' morirte, y aprender la vida No hay volviones Pero que tanto es tanto, una tortuga de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres pequeñito Y ser agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Vale corazón, no las canciones Y ser llevado a la polla, nunca me rompo Esa no es que pase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen recuerdos De los que me fueron Y que me hicieron Ahora todo es lado Vino para el cielo Y llevo tu recuerdo Vino para el cielo Vino para el cielo